Música Vamos a pasar de forma directa donde Juan Neder que se encuentra en un sitio especial para presentar precisamente el reportaje que tiene que ver con el lugar donde está. ¿Cómo estás Juan? Buenas noches Nuria, estamos en la mezquita Al-Nur y estamos conociendo un poco de lo que es el Ramadan que es el mes donde se realizan 30 días de ayuno en la religión musulmana. Vamos a compartir con ellos esta noche y vamos a ver un poco de qué se trata esta costumbre. Vamos a ver este interesante reportaje sobre todo porque es de importancia ya para nosotros. Gracias. Una fe monoteísta y de origen árabe muy alejada de nuestras costumbres y que llegó a República Dominicana hace unos 20 años ha logrado establecer una comunidad considerable de fieles. Se trata del Islam que tiene un 15% de fieles dominicanos y el resto son árabes y de otras nacionalidades. El lugar donde se profesa esta religión es la mezquita Al-Nur dirigida por el Sheikh Hamdi Mahmoud, máximo líder del templo, quien recibe cientos de creyentes diariamente. Si vamos a hablar de la comunidad islámica aquí o los musulmanes aquí, realmente no hay una, digamos, una cuenta exacta del número, pero podemos hablar de 700 personas, hasta mil personas. Leuris es uno de tantos dominicanos, seguidores del Islam, que forman parte de esta comunidad. He conocido anteriormente del Islam por medio de libros. También tengo familiares que son musulmanos. El Islam basa su fe en su libro sagrado, el Corán, que establece que Alá es su único Dios y a Mahoma como su último profeta. Este libro, según la tradición, fue dictado a Mahoma por el mismo Dios a través del arcángel Gabriel. Los seguidores de esta religión se denominan musulmanes y aceptan como profetas Adán, Noé, Abraham, Moisés, Salomón y Jesús. El calendario musulmán inició en el año 622, fecha en la que Mahoma tuvo que huir de la ciudad de la Meca hacia la ciudad de Medina por la persecución de sus adversarios. El Ramadán es el noveno mes y, según la creencia, es el preferido por Dios. Este año nos llama la atención una práctica milenaria que culmina cada día en su mezquita. El Ramadán consiste en ayunar este mes porque es el mes en el cual el Corán, que es nuestro libro sagrado, ha sido revelado, ha sido revelado en este mes. Y Allah, o Dios, que es Dios, en el Corán nos enseña que es una obligación sobre cada musulmán, todo musulmán tiene que ayunar este mes. Esta práctica antigua de purificación y adoración constituye uno de los cinco pilares del Islam. ¿Pero en qué consiste esta tradición tan antigua y tan diferente a nuestras costumbres? El ayuno para nosotros es dejar o significa dejar de comer nada, de beber nada, de tener relaciones matrimoniales a partir de la primera oración a las cinco de la mañana casi, hasta la cuarta oración a la puesta del sol casi a las siete y media. Para algunos podría significar un sacrificio el dejar de comer y beber durante casi 15 horas y por un periodo de 30 días consecutivos, pero sin embargo los fieles reconocen innumerables beneficios en esta práctica. Los primeros cinco días son lo complicado, pero después ya uno se acostumbra. Según predican, el ayuno estimula la relación mutua entre los miembros de la sociedad. El ayuno en el Islam dice que uno tiene que sentir hambre, sentir sed, para que pueda sentirse como se sienten los pobres. Explicó que significa aprender a ser generoso y solidario. Además, Dios establece para cada ayunante una sádaga o donación que debe entregar a los necesitados al completarse el mes de Ramadán. Y por supuesto, en el ayuno tiene que conservarse un comportamiento adecuado. Para ganar toda la recompensa del ayuno, no solamente dejar de comer y de beber esas cosas, sino dejar de decir malas palabras, de hacer malas obras, de maltratar a la gente, de cualquier cosa que no es buena. El ayuno de Ramadán envuelve una serie de ritos que se inician en la madrugada, donde el propósito se mezcla con la privación de los alimentos y líquidos y con las oraciones constantes y un pensamiento dirigido hacia Dios. Al ponerse el sol cada día, se termina este periodo de abstinencia con una sobrecogedora oración. Rompemos el ayuno de algo pequeño, como un agua o un dátelo o algo, y luego hacemos nuestra oración y volvemos a comer la comida. Y también la comida tiene que ser pesada para que uno pueda hacer después las otras oraciones. Consultamos con los pastores de la iglesia Casa de Unción y Gloria para buscar similitudes con el ayuno practicado por las religiones cristianas. Muchos lo hacen con el objetivo de purificar su cuerpo, otros lo hacen buscando la presencia de Dios. En la antigüedad, cuando los pueblos ayunaban, lo hacían porque tenían amenazas de guerra o eran amenazados con la destrucción de su pueblo. La Biblia menciona el ayuno en 74 ocasiones y el propio Jesús solía ayunar con frecuencia. Y de hecho lo hizo durante 40 días, tal como lo había hecho Moisés cuando recibió los 10 mandamientos, así como en muchos otros casos. Los pastores cristianos coinciden en que el ayuno musulmán tiene una base y esta base está en el principio. Y el principio de todo es Dios, aunque establecen sus diferencias como religión, sobre todo en la divinidad atribuida a Jesús como el verdadero Hijo de Dios. Hay quienes no adoran a Dios y hacen flagelaciones o sacrificios que no son bíblicos. Y lo que son es una copia de lo que se estableció en el principio como norma para acercarse a Dios. Pero lo más importante en todas las prácticas espirituales es el logro que se alcanza al concluir un periodo tan largo de sacrificio. Yo me siento bien, muy espiritual. Mientras muchos dominicanos realizan un ayuno forzoso por causa de su bolsillo, otros lo hacen de manera voluntaria para lograr ganancias espirituales y estar más cerca de Dios. Lo que sí es una gran diferencia es lo que dijo San Agustín, que fundamentalmente el ayuno no es cuestión del estómago, sino del corazón. San Agustín, que fundamentalmente el ayuno para lograr ganancias espirituales y estar más cerca de Dios. San Agustín, que fundamentalmente el ayuno para lograr ganancias espirituales y estar más cerca de Dios. San Agustín, que fundamentalmente el ayuno para lograr ganancias espirituales y estar más cerca de Dios.